...de muchas alergias. ¿A qué es alérgico usted, señor Vallarta? Pues, son varias, ¿no? No quisiera aburrirte con los detalles, pero... ...soy alérgico, por ejemplo, a las balas, ¿no? Al veneno. Al VIH, a la gonorrea, ¿no? Alérgico a la asfixia de bolsa de supermercado, ¿no? Que se te atore aquí, mueras. Soy alérgico a que me golpeen siete güeyes en la calle con bats, ¿no? Alérgico a la caída en volcanes activos, en los rayos. Alérgico a la mordedura de león africano, de tiranosaurio rey. Alérgico a la mordedura de zombie, de vampiro, también. Soy alérgico a la AK-47, la BZ-61, la granada de fragmentación M-67, a la bazooka táctica L-98-Z, a los misiles teledirigidos. Soy alérgico a la artillería del jet de combate F-22, a la del tanque de asalto, F-22, ¿no? Baryshnikov, esa es la marca del tanque. Soy alérgico a salir al espacio sin traje, ¿no? A ahogarme en mi propia sopa. Pero lo que sí me mata son las cosquillas, ¿no? O sea, eso está bien. Es un... es un insight interesante. Es un insight interesante. Señor Vallarta, muchas gracias por su visita. Carlos Vallarta, no se lo pierdan. Búsquenlo, búsquenlo. Carlos Vallarta. Aplausos. 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 Aplausos.